A lo mejor en otro momento de mi vida esto hubiese pasado y estuviera llorando en una cama. Gracias al Señor, gracias a Dios, yo hace seis años conocí a Cristo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Rachel Díaz cuenta la verdad sobre su despido. La conductora dejó saber abiertamente a través de una transmisión en vivo la única verdad que le consuela decir. Terminé el programa, cuando terminé el programa recibo un mensaje que tenía una reunión y que me tenía que conectar, obvio por el nuevo normal, las reuniones no son en persona, sino por teléfono, por una sala que tú te conectas online. Entonces me conecté, precisamente estaban las personas que debían estar, mi jefa, mi ex jefa y alguien de Recursos Humanos y me dieron la noticia. Me dijeron, mira, por recortes esto es lo que sucede y tu plaza quedó liberada. Así de simple. Despejando las dudas del público, aclaró que actualmente su despido no le cae como un balde de agua. A lo mejor en otro momento de mi vida esto hubiese pasado y estuviera llorando en una cama. Gracias al Señor, gracias a Dios, yo hace seis años conocí a Cristo. No hay nada, y esa es una de las razones por las que yo quería tener esta conexión, porque no hay nada malo, no hay ninguna cuarta pata del gato que hay que buscarle, como dicen popularmente. No hay una mala relación, todo lo contrario. Y eso quiero dejarlo claro. Comentó también cómo llegó a convertirse en periodista. Hablé con don Francisco y le dije, sabes que estoy pensando ya la edad que yo tengo, iba a cumplir 30 en ese entonces, y quiero hacer otras cosas, perdón, iba a cumplir 26 años, y quiero hacer otras cosas, ¿qué me recomiendas? Y él me dijo, estudia periodismo. Yo creo que eso es a largo plazo. Sobre su carrera en televisión también profundizó. No quiero que tratemos de buscar algo malo que realmente no lo hay. Yo estoy extremadamente agradecida con Telemundo. No tengo nada que hacer así y apuntar. Siempre digo lo mismo, Univisión fue mi universidad, y Telemundo me dejó ejercer mi profesión. Porque desde el día uno que yo entré a Telemundo me dieron grandes oportunidades. La conductora se desprendió en halagos y agradecimiento por la cadena que le brindó diversas oportunidades en el medio. De cuando yo llegué de Cuba, jamás me imaginé yo. Ni estar en la televisión, ni tener por tantos años una misma casa, ni entrevistar a las personas que he entrevistado en estos tantos años, ni poder decirle amigo a tantas personas del medio. No ha habido un día que yo no he agradecido. Tras su salida, se pudo dar cuenta del aprecio sincero que le tenían los miembros de Telemundo, empezando desde el equipo de producción hasta los ejecutivos y fanáticos. Todo el mundo, personas que hacían de la escenografía, productores, talentos, gente que habían trabajado conmigo hace mucho tiempo, tantas muestras de cariño que yo, les voy a ser muy honestos, yo ni sabía. Sobre el homenaje que le hicieron en Un Nuevo Día, por su trayectoria en las pantallas, se emocionó. Y hoy veía yo el recuento que pusieron en Un Nuevo Día, que me encantó lo que hicieron. ¡Wow! Yo me cansé nada más de ver. Y pusieron poco, o sea, pusieron lo que daba el tiempo. Di tantas cosas y tantas cosas variadas. No, yo me reí, lloré, obvio, y más cuando vi a mis compañeros llorar, porque yo pensaba, ¡Wow! Yo he estado ahí en muchos momentos cuando me ha tocado a mí decirle adiós, a muchas personas que se iban de mi programa y que realmente me dolieron. Entonces yo sé lo que fue para ellos hacer el programa de hoy, lo sé. Y los acompaño en mis sentimientos y les mando un beso grande. Asimismo, resaltó que nunca tuvo un padrino en el medio. ¿Cómo no vamos a convertirnos en personas, gente que me dieron la mano? Yo nunca he tenido ni un padrino, y eso es algo de que siempre me va a dar mucho orgullo, no porque tener un padrino sea malo, al contrario, sino porque yo les puedo asegurar, chicos, aunque a lo mejor mucha gente vea y diga, ¡Qué vida más buena! Yo he luchado cada cosa que yo tengo en mi camino, créanme que sí. La conductora dejó saber cómo ocurrió el momento de su despido. En cuanto me dieron la noticia, por supuesto, inmediatamente, ya cuando a mí me dijeron que tenían que hablar conmigo, ya yo sabía a lo que íbamos. No puedo decirles que me desesperé porque no fue así. Yo estaba tranquila. Enseguida puse alabanzas mientras venía en el carro hacia acá, que era donde yo me iba a conectar. Y le dije, señor, si esto es lo que tú quieres para mí, yo estoy segura que tú tienes para mí un excelente futuro. Y le dije, ¿qué es lo que tú quieres para mí?